Estamos reunidos por dos motivos, el primero es por el catering y la fiesta y el segundo pero no menos importante para celebrar el enlace de estas dos personas maravillosas que como veis el blanco se reserva para la novia, él se lo ha pasado por el forro, no pasa nada. David, Paula, si hoy es el vuestro día, aunque os coste de creer, es hoy, ¡arribad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.